Montilla ha recibido en la tarde de este lunes la visita de la presidenta andaluza y secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, quien ha mantenido un encuentro con militantes y simpatizantes del PSOE de Córdoba de cara al 20 de diciembre. El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha dado la bienvenida y ha destacado el protagonismo de todos los hombres y mujeres socialistas para cosechar un buen resultado en las próximas generales. Tenemos que hacer las políticas necesarias. En un momento donde hay muchos partidos que quieren hablar de políticas antiguas o políticas nuevas, yo creo que nosotros tenemos que trasladar que nosotros vamos a hacer las políticas justas y las políticas necesarias que necesitamos para mirar al ciudadano cara a cara. María Jesús Serrano, número uno al Congreso por el PSOE de Córdoba, ha pedido llevar el mensaje socialista a la calle con fuerza y optimismo. Por tanto, los socialistas somos la esperanza para España. No puede haber otra alternativa. La única alternativa al Partido Popular, la única alternativa de izquierda creíble, es el Partido Socialista. Tenemos experiencia de gobierno, tenemos sabiduría, sabemos cómo hacerlo y no tenemos que irnos muy lejos para comprobarlo. Andalucía es la España que todos deseamos. Bien lo sabe nuestra presidenta, Susana. Estás demostrando que se puede crecer económicamente sin recortar en cohesión social y en igualdad. Que se puede salir de la crisis sin recortar en el estado del bienestar. Que se puede combatir la corrupción con transparencia. Y que se puede defender España y mejorar España desde dentro, sin apelar a cantos de cineras como hacen otros. Por su parte, Juan Pablo Durán, secretario general del PSOE de Córdoba, ha pedido aunar esfuerzos para lograr un cambio de gobierno y que así cambie la vida de la gente. Que salgamos a la calle con nuestros ciudadanos y ciudadanas, que les animemos a que se sientan partícipes y se sientan parte de la posibilidad de cambiar la historia y de cambiar el signo de un gobierno que ha sido absolutamente negro para la ciudadanía en nuestro país. A ellos os emplazo. Y os emplazo porque tenemos un gran equipo de hombres y mujeres en la provincia de Córdoba, de hombres y mujeres en Andalucía, de hombres y mujeres en España. ¿Por qué no el 21 de diciembre podemos estar todos celebrando que la Moncloa tiene un nuevo presidente y ese presidente es un socialista? Y hacerlo además con la ilusión y las ganas de sentir además que con ello vamos a cambiar la vida de la gente y vamos a hacerles más felices. Y sabéis que tenemos un gran equipo porque tiene también a una gran capitana. Para finalizar, Susana Díaz ha defendido un cambio el próximo 20 de diciembre porque si se marcha Rajoy también se irán la desigualdad, el sufrimiento y el maltrato a Andalucía. Ahora es un momento para la esperanza. Es un momento para decir a los ciudadanos que España va a hacer lo que ellos quieran que sea. Que España va a garantizar la igualdad de oportunidades. Que España va a garantizar que todos tengamos las mismas oportunidades. Y que Andalucía va a tener un gobierno en la Moncloa que va a tener sensibilidad con esta tierra. Una tierra de gente honesta, de gente trabajadora, de gente que ha sufrido mucho y que ve ahora en el final de la crisis una oportunidad. Vamos a seguir creando empleo. Los datos de paro de este mes serán buenos. Iremos creando empleo. Iremos dando aire y oxígeno a las familias. Iremos estimulando desde el Gobierno de la Junta de Andalucía. Pero todo va a ser mucho más fácil si Pedro Sánchez está en la Moncloa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!